Y hola que tal aventureros vamos a ver un momento épico en donde la divasa escupe bolitas de queso en el pelo de Mariana y la verdad que fue muy gracioso veamos la reacción de Mariana y bueno cracks luego de ver este clip quiero decirte que si te quieres ganar diamantes gratis solo tienes que entrar en los links que están en la descripción del vídeo y seguir los simples pasos de la página nos vemos, chao oi 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 oi